hola muy buenos días son las cinco y media de la mañana y siempre a estas horas abro la puesta para que luna salga ya que así está acostumbrada a ella porque la dejamos que se duerma adentro y ya las mañanas le abro y ella sale y hoy en este día todavía se mira muy oscuro todavía no amanece aquí se mira así porque prendió la luz pero está muy oscuro todavía ya como que se empieza y empieza a amanecer más tarde y las niñas pues van a ir a la escuela pero así se la levantó más temprano y ahora se siente bien fresco hoy va a estar el clima más fresco aquí en vicio así que es tiempo de sacar las sudaderas pues quería grabarles un poquito y quería que escuchar en el gallo que siempre todas las mañanas escuchó un gallo que el vecino de atrás no nuestro vecino de aquí sino de al lado tiene un gallo y siempre se escucha en las mañanas con una cantadera el gallo pero hace rato estaba con la cantadera y no les grabé y ahorita dije voy a ir a grabar para enseñarles y para que lo escuchen pero ya no está no está cantando pero bueno vamos a empezar un vídeo gracias a dios espero que se encuentren bien y acompañenme a ver qué es lo que vamos a hacer hoy en este día ahí salió ya luna a jugar le puse su mameluco que las niñas le compraron porque si se siente fresquecito y estaba temblando tenía frío yo creo ven luna aprovechando que estoy aquí afuera estamos esperando que llegue el base para llevar a cesi a la escuela y mientras les voy a enseñar las granadas que quedan aquí en el granado que tenemos nosotros ya les había enseñado anteriormente este es un granado que tiene el grano entre blanco y rosita por ahí se le miran las granadas y tiene 23456 nada más que está bien espinado el granado este y ya le hemos cortado granadas están bien ricas estas granadas el día que fui para watsonville la mirada a mi hermano bueno pasamos nada más de paso ahí por su casa porque en sí pues mi esposo llevaba las niñas a los juegos allá un lugar donde hay juegos para que se estupan las niñas y pasamos nada más a dejarle guayabas y duraznos a mi hermano y se me olvidó llevarle unas granadas pero vean las granadas que están aquí están bien ricas esas granadas y por acá tiene más nada más que les digo están ahí entre en medio de las ramas luna no 20 luego que se venga porque ayer en la noche estaba un gato y ella por perseguir al gato allá fue y se metió ahí donde se mira esa sacatera y llegó bien desesperada que miramos que se estaban empezando como arrancar los pelitos de la patita con sus dientes y era porque se le pegaron bien muchas espinas bien pegadas a la piel entre la piel y los el pelo se le enredó bien feo que no podíamos quitarle toda esa espinera que traía entre las patitas se mira que anda bien sucia luna lo que pasa que así es su pelito es entre blanco y como pelitos como cafecitos pero si va a necesitar un baño también ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tender mi cama, aspirar y ya termino. Y son las 8. 8.27 de la mañana. Y ya después me voy a preparar porque voy a salir con mi cuñada Rosa. Nos vamos a ir a las tiendas. Así es de que nos miramos en un ratito más. Ah, se me olvidaba. También les quería enseñar que aquí tengo otra cubeta de guayabas que me trajo mi cuñada Rosa. Porque voy a hacer más guayabate. Así es de que por aquí las tengo. Y ya más tarde voy a comprar azúcar. Pues para hacer el otro guayabate. Voy a llenar la cubeta que tengo allá de guayabas. En la noche hizo mucho viento y tiró muchas guayabas. Pero las guayabas que se cayeron están como muy golpeadas. Entonces no las quiero usar para el guayabate. Mi suegra las está juntando para tirarlas. Y yo voy a cortar las que se mira que están más maduras. Las que están más maduras voy a cortarlas para ponerlas allá en la cubeta. Aquí están. La luna ya salió a sentarse ahí. Agarrar solecito. Cuando yo preparo el guayabate le quito todas las semillas. Y nada más dejo toda la carnita de la guayaba. Listo. Ya llené la cubeta. Y con esta va a salir una buena olla de guayabate. Para los raspados o para agua fresca. Ya andamos por aquí en el parque nuevamente. Las niñas querían venir al parque. Y les quiero enseñar. Vean cómo está otra vez creciendo el río. El otro día que vine que les hice un video en vivo. No iba igual de agua como va ahorita. Porque allí se alcanzaba a mirar las piedras que habían ahí. Y podíamos bajar. Hasta ahí podíamos bajar. Todo este espacio no tenía agua. Solo estaba encharcada ahí. Y pues sí el agua corriendo allá. Y ahora pues se mira que ya lleva más agua el río. Y el clima está súper agradable hoy en este día. Para andar aquí caminando. En esta ocasión solamente vino mi cuñada Rosa. Ceci, Rosy y Luna y yo. Mi esposo no vino. Él se quedó en casa. Ahí anda la Rosy. Rosy se está comiendo un... Un sándwich del Subway. Provechito, Rosy. Ahí anda la cuñada Rosa en el puentecito. Y la Ceci por acá está. Ahorita se las voy a enseñar. Ceci, allá está en aquella banca. Se trajo su libro para leer y su libreta. Así es de que ella está por allá. Y ahorita en un ratito más vamos a jugar voleibol. Me traje una pelota para jugar voleibol. Pero pues apenas vamos llegando. Y en un ratito más nos vamos a poner a jugar. Y ya luego después vamos a caminar. Vean el animalito que está ahí. Está comiendo comida de los gatos. Porque aquí en este parque le ponen comida a los gatos. Porque siempre hay muchos gatos. Pero ahorita salió este animalito por aquí. Pero no nos podemos acercar hasta allá. Porque dice Rosy que esos animalitos pueden tener rabia. ¿Verdad, Rosy? Algunos, pues. No, y también si andan aquí en el parque. No creo que sean muy mansitos. Así es de que aquí de retirado lo estamos nada más mirando. Rosy me trae, pero corriendo. Andamos jugando con la pelota esa. Primero jugamos voleibol. Pero esa pelota no es adecuada para jugar voleibol. Sí está pesada. Y un rato jugamos voleibol. Y ya ahorita andamos jugando a tirarla con el pie. Tenemos una pelota de fútbol. Pero no nos la trajimos porque queríamos jugar según voleibol con esta pelota. Pero tenemos que comprar una que sea de voleibol. Porque esta sí está muy pesada. Pero ya jugamos un buen rato. Como una hora, Rosy. Hemos jugado ya. Y yo ya estoy. Sí. Desde que llegamos empezamos a jugar allá. Ya tenemos un buen rato. Y yo ya estoy bien cansada de andar corriendo. ¿Cuándo tomé esta foto? A las 4.27. Son las 5.8. ¿Esa la tomaste cuando llegamos? La de racoon. Oh, ya teníamos un buen rato jugando. Entonces, ¿cuántos minutos hace que estábamos jugando? Una hora. ¿Una hora? Y Ceci, por ahí está. La Ceci. Con su libro. Leyendo su libro. Y escribiendo en su libreta. Y está bien a gusto por ahí. Y la cuñada Rosa. Pues déjenme les enseño. ¿Dónde anda? Se llevó a Luna. Por allá anda la cuñada Rosa. Caminando. Allá trae a Luna. Allá va para la laguna. ¿Dónde está la laguna? Donde andan los patos. Allá va a salir por allá. La Rosy está corriendo y va a tratar de correr tres vueltas aquí en esta área donde estamos. Para mirar en cuánto tiempo corre esas tres vueltas. Apenas va allá. Y cuando llegue. Les voy a enseñar dónde. Cuando llegue allí a la esquina. Va a hacer una vuelta. Porque de allí inició a correr. Rosy corrió tres vueltas. Todo lo que es alrededor de aquí. Hasta allá. Todo, todo alrededor. En seis minutos. Treinta segundos. Y después me puse a correr yo. Y yo los corrí en ocho. Con treinta segundos. Pero estoy cansadísima. Pero eso hace bien. Ya después llegamos a la casa. Descansamos. Nos damos un baño. Y viene a gusto a dormir después. La Ceci también corrió. Andaba corriendo cuando yo estaba corriendo. Pues ya quedó listo el durazno. Y ya lo probé. Está bien rico. Pero ahorita me serví en un plato. Para comerme unos. Ya que se enfríen. Pero sí, sí salieron muy ricos. Nada más que. Dice mi cuñada que le faltó. Fécula de maíz. Para que esté espesa el agüita. Pues ya es noche. Ya el día se nos terminó. Gracias a Dios que estuvimos bien. Y me saqué a Luna. Antes de meterla que se duerma. Siempre la saco en la noche. Porque después hasta otro día en la mañana. La vuelvo a sacar. Así es de que. Para que aguante toda la noche. Pues la saco. La saco antes de irse a dormir. Y pues. Ahora me la pasé bien. En las tiendas donde fuimos no les grabé. Porque andaba entretenida mirando las cosas. Estaba buscándole unas cosas a las niñas. Pero no encontré lo que les estaba buscando. Entonces no. No tuve chance de grabar ahí. Porque pues andaba allí ocupada. Mirando las cosas. Y. Pues ya después que nos fuimos al parque. Y nos la pasamos bien a gusto allí un rato. Y pues ahorita ya va a ser hora. De que se metan a bañar. Y ya para. Para irse a dormir. Porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Primeramente Dios. Y Luna ya se anda despidiendo de sus amiguitas. Vámonos. Pues yo me despido de ustedes. Espero les haya gustado este video. Y nos miramos muy pronto en otro próximo video. Si Dios nos permite. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!